Esta es mi canción que habla de fe Es una canción que habla de amor también Quiero ver crecer al ángel que yo vi nacer Matilde es mi bebé Gracias mi Señor por darme fe Gracias mi Señor por darme amor también Quiero ver correr al ángel que tocó mi ser Mi hija me hace volver Hablo de mi niña, una gran mujer Viene con la fuerza del amanecer Ella es mi dulce amanecer Mágica y hermosa como el sol también Nuevo atardecer Mañana tengo que volver Mi hija me hace volver Ella es la matilde de mi bebé Ella es tan hermosa como el sol también Quiero agradecer que todo está saliendo bien Mi dulce amanecer Mi ángel me hace creer Matilde es mi bebé Cuatro amanecer Llega es tan hermosa como el sol también